Hola amiguitas, vamos a realizar esta hermosa florecita es una flor canzachi, trae 5 tiras de listón los pétalos quedan dobles, quedan super lindas ideas fáciles de armar estas florecitas para decorar sus accesorios ya hemos elaborado este pétalo en triple este ya es doble para que ustedes tengan diferentes ideas y puedan elaborar esta flor de diferentes formas utilizamos listón de 4 centímetros de ancho, de largo 8 centímetros son 5 pétalos un círculo de fieltro y un botoncito de ropa esos son los materiales que vamos a utilizar para esta hermosa florecita al final lo vamos a colocar en este elástico para que vean como queda un accesorio sencillito super lindo con esta florecita también la puedo utilizar como centro de moños para que ustedes le den utilidad a esta florecita las puntas selladitas vamos a doblar de esta manera el listón siempre para el mismo lado las 5 tiras para que les queden todos los pétalos iguales y luego esta punta la doblamos de esta manera aquí ya vamos a sellar doblamos y pegamos con calorcito aquí giramos y doblamos esta esquina nos van a quedar las piezas como estas nos van a quedar las piezas como estas aquí doblamos esta tira la doblamos hacia atrás de esta manera aquí doblamos nuevamente doblamos ya tenemos el primer pétalo ya tenemos el primer pétalo ya tenemos el primer pétalo la sellamos para quedar de esta manera estas puntas les voy a aplicar calor y las pegamos estas puntas quedan sueltas aplicamos calor y las pegamos ahí de esta manera ya queda el pétalo ahora lo que vamos a hacer es abrirlos para darle la forma de esta manera van a quedar los pétalos dobles si desean pueden aplicar silicona aquí atrás para que queden bien planitos los pétalos o los pueden dejar así de esta manera hacia atrás doblamos pueden ir pegando aquí calorcita para que no se les vaya a soltar doblamos acá hacia abajo y doblamos que quede bien pegadito para que no se suelte y estas puntitas de atrás estas puntitas pegadas aplicamos calor y quedan pegaditas luego le damos la forma a cada pétalo que no se suelte pues le damos la forma Y ya está. Ahora vamos a pegar con aguja de hilo todos los pétalos o lo pueden pegar con silicona unos con otros, como se les facilite más trabajar ya lo que es el armado de la florecita. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mira amiguitas queda súper linda la flor. Ustedes la organizan para que les quede bien bonito cada pétalo. Pueden trabajar esta florecita para diademas, para ganchitos, para broches, para decorar manualidades, quedan súper lindas. Y aquí la vamos a pegar en esta pequeña balaquita para que ustedes vean cómo queda linda este diseño de florecita sencillo, fácil, muy bonito. Y aquí la vamos a pegar unas hojitas a los lados o cualquier decoración adicional que ustedes quieran amiguitas para que les queden bien bonitos estas banditas para las niñas. Y aquí la vamos a pegar unas hojas. Acá tenemos una pequeña florecita de listón que hemos realizado para terminar de decorar estas tierras pequeñitas. Es algo muy sencillo. Mira amiguitas, de esta manera queda terminada este elástico decorado con estas hermosas florecitas kansachi de pétalos dobles. Espero amiguitas nos sigan compartiendo los videos en sus redes sociales. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.